Sí, este domingo 6 de enero damos comienzo a un ciclo que ya es muy tradicional en nuestra ciudad, en Vicuña Maquena. Dentro del ciclo Viva el Verón en la Ciudad, comienza música en la plaza que se va a llevar a cabo todos los domingos de enero y febrero en la plaza Domingo Fautino Sarmiento con la actuación de artistas locales. Este domingo vamos a tener la presencia de Rolly Sosa y Agustín Britos y algo parecido. Así que la invitación es a partir de las 21.30 y va a haber una pequeña introducción de una escuela de judo a partir de las 20. Esperemos que el tiempo nos acompañe. Bueno, ya también tenemos todo previsto por si llega a llover, esto se va a suspender y los ciclos se van a ir pasando de un ciclo a otro pero la convocatoria y la invitación es para este domingo 6 donde será la apertura del ciclo Viva el Verón en la Ciudad, música en la plaza.